Si quieres cambio, votales, tu votales, en Madrid y en Leganés, en Leganés, pa'l carajo va el PP, que ya está bien, pide el cambio de una vez, oh de una vez, yeah, yeah, mami. Baby, la vida es un ciclo y lo que no sirve, yo no lo reciclo, tengo claro a quiénes votaré, ya no creo en promesas de PSOE ni PP, yeah, ya yo me cansé de sus mentiras, hace falta un cambio ya en la alcaldía, todo tiene su final, todo expira, llorente es pereceso y la pereza nunca tira, arranca pa'l carajo, Leganés es progresista, lo que pide es ver a Fran y Eva en la alcaldía, este mes de mayo no hay otra salida, vamos pa' las unas más Madrid nos necesita. Votales, votales, en Madrid y en Leganés, en Leganés, pa'l carajo va el PP, que ya está bien, pide el cambio de una vez, oh de una vez. Si quieres cambio, votales, tú votales, en Madrid y en Leganés, en Leganés, pa'l carajo va el PP, que ya está bien, pide el cambio de una vez, oh de una vez, yeah, yeah, mami.